Esta casa es una jaula donde juro que cultivo libertad Es el templo de un bañante que no puede ser bañante mucho tiempo más En sus buenos tiempos por la empanizada contra todos Los peligros que consigo traen el amor Pero ahora se cajo de solita por de una reparación Yo no soy quien muere y yo me llevo más o menos bien Con esta soledad Los problemas con el frío no son nada que no se pueda arreglar Son los muros de esta casa los que ya no pueden más Con tanto eco de silencio y vogalias Son las noches que se quejan y meditan los compases Desde ti Esta casa pide a grito que te vengas a vivir No es porque tú estés solita, tú no andas por ti Esta casa quiere verte despertándome con besos ¡Sala! 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 ¡Sala!